Hola hola nariz con bola hoy es un día lunes hoy hay promoción de cine así que nos vamos para el cine a disfrutar de una película ahí nos vemos vamos a ver una película muy espectacular y luego de eso me toca dibujar el personaje de esa película vámonos para allá bueno como les comentaba el cine ahorita está de promoción hasta el día miércoles que es a medio costo las entradas en 2d 3d entonces estamos yendo nosotros para allá para ver una película sobre animación de la línea de nazca es una película entretenida vamos a ver de qué trata vamos a grabar los previos la función es a las 6 de la tarde así que ya nos estamos acercando para allá para ver la película así que nos vamos para el real plaza y el centro civil vamos para allá y 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 voy a hacer un acercamiento hasta donde vamos a ingresar allá al fondo y arriba 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 ahí tenemos que llegar bueno vamos a seguir caminando porque nos falta y 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 hay bastantes personas aquí por lo que vemos son muchas personas que hay por aquí lo que nosotros vamos a ver es esa película que ya está arriba que dice una aventura gigante esta la de acá ahí tal cual como la ven esa es la película que vamos a ver nosotros y 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 el protagonista principal de esta película yo creo que es Sebastián y Guagua nota muy importante dale like a este video si te gustó ahora si nos vemos